Bien, recién están saliendo del nido, recién están saliendo del nido, todavía están pichones. Así que todavía tienen, tienen para volar, tienen para conocer, tienen para vivir. Se acaban de casar con el ejército, una boda por año siquiera. Todavía tienen mucho que conocer. Así que yo les digo, porque he visto cómo es la carrera del subteniente, del teniente, es prácticamente absorbida totalmente por el cuartel, por la institución. Va a llegar un momento, todo tiene su momento en la vida. Ahora su momento es aprender, ser una esponja y llegar a sus unidades y aprender de sus antiguos cadetes que ya están esperándolos en sus unidades para ponerle su correaje negro para que hagan servicio. Están ahí esperándolos. Ni bien llegan, se van a enterar y los van a llevar al cuartel para que hagan guardia. Así que, y de ahí viene la salida al campo. Siete días en el campo, y si están en zona de emergencia, patrullando. Así que, dedíquense a su institución ahora de lleno. Ahora es el momento de formarse, endurecerse profesionalmente como líderes. Ya llegará su momento de formar familia. De tal manera que la hagan bien, maduros. Si algo más quisiera decirles es que cultiven el valor del ahorro. Los oficiales no ganamos mucho, pero algo les hemos aumentado. Ese es un esfuerzo de más de 5 mil millones de soles que estamos poniendo para ustedes, para las familias. Y particularmente, pensando en los de abajo. Y eso, les agradezco a los generales que, gentilmente, han estado de acuerdo. Muchas gracias, almirante. Muchas gracias, general. Muchas gracias a los generales que han dicho, primero, los comandantes, los tenientes, los subtenientes, los suboficiales. Me parece que se ha hecho justicia. Pero tienen ustedes que cultivar el valor, la buena costumbre del ahorro. Algo que yo recuerdo en Moquegua, mi primer jefe de unidad, el comandante Burga Vallejo. Me cultivó el valor del ahorro. De mi sueldo, la mitad se iba a una libreta de ahorros. Sí o sí. Yo al principio no entendía por qué. Por qué tenían que hacer eso con mi sueldo. Ahora, a mi comandante le agradezco. Porque me enseñó a ahorrar. Y tienen ustedes también que aprender a ahorrar. Un poquito de su sueldo, ahorrenlo. Para algo le servirá. Para algo le servirá. Ahora, es importante también aprender las costumbres de la zona. Sí, hasta los bailes de la zona. En Juliaca, me acuerdo que teníamos el equipo, el grupo de la Tuntuna. Y salíamos el oficial, el subteniente, el alférez con su tropa al Carnaval de Puno. Como una participación del ejército en el Carnaval de Puno. Es importante aprender las costumbres de la zona. Y adaptarse a las costumbres de la zona. Nosotros no vamos a imponerles costumbres a las diferentes regiones del país. Es importante porque eso también los va a enriquecer a ustedes. Cuando les pasen los años, ustedes van a tener entonces una visión integral de lo que es el país. El país no solamente es la costa. El país también es la selva y es la sierra. El país también es Guampami. Las comunidades aguarunas. Que también merecen nuestro respeto porque todos son peruanos y peruanas. Eso es la patria. La patria es grande. Mucho más grande que nosotros. Y es importante entonces que ustedes entiendan que ahora son guardianes socráticos de la república. que son los nuevos sacerdotes que están por encima de la política. Están por encima de las coyunturas. Su única preocupación, como en la escuela era estudiar, entrenarse, aquí su única preocupación es cuidar la patria. Que no la destruyan los que no quieren los enemigos de adentro, como son esas hordas violentistas, como también ver nuestras fronteras. Esa es la patria. Y a eso tienen que dedicarse ahora ustedes. Tienen 40 años para hacerlo. Háganlo bien. Que este esfuerzo que han hecho sus padres, sus madres, este esfuerzo de ustedes también que lo han hecho, que todo eso valga la pena. Muchas gracias. Que viva la escuela militar de Chorrillos. Que vive el ejército peruano. Y que vive el Perú. Muchas gracias. Bien, ha sido el emotivo discurso del presidente de la república, Ollanta Humala Tazo en el marco de la ceremonia de graduación de cadetes de la promoción Gran Mariscal Mariano de Azaraza y clausura del año académico en la escuela militar de Chorrillos. ¡Sobre el número! ¡Arruz! ¡Gracias! 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 Se llevará a cabo a continuación el tradicional desfile de honor de los oficiales integrantes de la centésima decimanovena promoción Gran Mariscal Mariano Necochea Zaraza de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Boroñesi ante la tribuna oficial ¡A la derecha! ¡Derecha! Bien, lo que se ha entonado hace unos minutos es el himno del ejército Que también fue cantado por el presidente de la República, Ollanta Humala Y recordemos, llegó al cargo de comandante del ejército Y que cumplió actividades bajo la disciplina de artillería A paso ligero se van desplazando los oficiales graduados Para, a continuación, ofrecer un desfile de honor Ante la tribuna oficial que preside el mandatario Ollanta Humala Tazo Acompañado por el ministro de defensa, Pedro Cateriano A los mandos militares de las tres armadas peruanas Se han ubicado a unos 50 metros de la tribuna oficial Para de esta manera comenzar un desfile de honor Ante la tribuna que encabeza el presidente Ollanta Humala ¡Gracias! 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 En la banda de la Escuela Militar de Chorrillos Entona la marcha Los Gigantes del Cenepa Y es en estos momentos en que los oficiales graduados Cada uno de ellos con sus espadas Que lo acreditan como oficiales del ejército peruano Se van desplazando lentamente Hacia la tribuna oficial En nuestro rumbo a las fronteras, en las fronteras inventibles En la promoción Gran Mariscal Mariano Necochea Sarasa Que hoy han recibido las espadas y los despachos Acreditándolos como subtenientes y aferentes del ejército peruano Los amores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!